El Sistema Eléctrico Nacional apunta hacia los meses en que ocurren las mayores temperaturas del año. La idea de que para la Unión Eléctrica el verano comienza en marzo fue reafirmada. En cálculos y proyecciones resaltan las capacidades de generación que para el periodo deben aportar las máquinas térmicas. Tener 1200 MW en la generación térmica como promedio implica cada 10 distintos. Que unos días habrá más que 1200 y otros días habrá menos que 1200. En cualquiera de los casos el control de la demanda es fácil. Se trata de proteger en el verano el horario de la noche que son 4 horas. El pico en el verano no es como ahora que son 2 horas. En el pico de la noche son 4 horas posiblemente. Desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche hay un sostenimiento de la demanda. Y por tanto el pico es bastante ancho. Por tanto hay que proteger esa hora. Por eso el 10, 600 MW estamos poniendo en la hora de la noche. En los análisis el énfasis en el control y en el cumplimiento de los programas del uso racional de la energía. Es imprescindible, vamos a usar la palabra que dice el comandante, que esto se revise todos los días por los consejos de ética municipales que es donde se decide juego en el municipio. Pero para que el municipio lo haga tiene que controlar a la provincia y nosotros tenemos que controlar a las provincias. La sesión de trabajo examinó además el cumplimiento del plan de mantenimientos y su cronograma concebido para la generación térmica y distribuida. Debemos sacar la máquina mañana, día 5, por 20 días y la ruta principal, la ruta crítica de este mantenimiento está concentrada en la chumacera de turbina. El objetivo de este mantenimiento es recuperar los 260 MW. La meta que nos proponemos como parte del programa es llegar en el mes de julio como hospital a 610 MW en el horario PIT. De ellos, 200 MW disponibles para trabajar por espacio 12 horas como promedio. Las pérdidas en líneas de transmisión y de distribución y en ese contexto el robo y las ilegalidades fueron asuntos abordados con profundidad. No podemos admitir ningún robo, no es mucho ni poco, nada. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, puntualizó cada elemento de los objetivos de trabajo del 2023. No son puros indicadores, sino el resultado de nuestra gestión de trabajo de cara al pueblo y a la economía. No nos podemos sentir satisfechos con los indicadores de una organización, si al final eso no se ve en el pueblo. El reto que hay en el 2023, yo me atrevo a decir que es más fuerte, es más fuerte. En la práctica, esto no es discurso, es un reto muchísimo más fuerte. Al concluir esta reunión de trabajo, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, convocó a quienes integran el Sistema Eléctrico Nacional a hacer realidad el concepto de revolución, expresado por Fidel cuando en una de sus partes llama a trabajar con nuestros propios esfuerzos y con nuestros propios recursos. Así como resaltó el héroe de la República de Cuba, se contribuye al desarrollo socioeconómico del país y al bienestar de la sociedad. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.